Carnaval, carnaval, carnaval del pueblo, tenemos un programa pa' niños y abuelos, unos cuplecitos, unos pasos dobles, unas entrevistas que valen millones, si eres brasileño, con y televisado, dejarse de ir, dejarse de ir, carnaval tv, que tv, carnaval tv, en conil tv. ¿Vale? ¿Viste a mí? Pues en un 2-3, un 2-3 pollito inglés y el tramo, ja, bueno, pues empezamos aquí, mal, mal, pero empezamos. Saludos, saludos y bienvenidos a otro programa más y más, 11. ¿No? ¿11? ¿Dime, 11? 11, vale. Programa 11 de Carnaval TV, saludos a la peña, agradecer a la peña, a Domingo, a Sandra, a Antonio, a Pedro, que nos tratan de categoría, a nuestros patrocinadores, que, me cago en la malos patrocinadores, Inpeta la Cañadilla, El Carruaje, Bar Puerta Cai, L6, Frio Isleño, Air Wifi y Dental Company. Señores, hoy estoy contento, estoy contento porque seguimos comprobando que Carnaval TV tiene aceptación y ya no aquí, en el pueblo, fuera, fuera de él. Atención al vídeo que nos han mandado, que hay que morir, señores, hay que morir con el vídeo, es que es un crash, es un auténtico crash. Isma, no digo más tonterías, dentro vídeo. Guau, ¿qué pasa? Guau, ¿qué pasa? Guau, ¿qué pasa? Guau, ¿qué pasa? Y estoy con mi amigo Ouse, tenemos aquí recogido, y nada, que vamos a aprovechar un poquito de descanso para ver el programa, el gran programa, TV, que TV, exactamente, que no es TV, que TV, es TV, que TV, eh, no perdérselo. Y ahora, aprovechando, vamos a hacer un cantecito de John, porque los demás son mejor que han salido del ensayo, y los quiero formar en un otro, pues enseñemos esta cosita. Vamos a ver, venga. Mi barra que alambra te amaré, y aquí me tiene otra vez, la delito colorado. Yo soy el caballo, el vaquel, que en la vila te aloe, muestra muerto un agarravo. Un rubín, un canaño y un solero, que explotando a más casos, un divinero. Un tacaño que se muere por su tierra. Y a la que le entregaría, no a su perra. Pide, pide, pide. Pídeme la cita por esa boca, que este pobre chiringoteo se quita la ropa, se quita la ropa y se queda en cuero. Pídeme lo que tú quieras, esto es todo para mi casa Busca de joyera, ¿quién se puede resistir? Deje que vales mi fortuna con la plata que hay aquí Y que no es literatura, y que no es literatura Que el sol quiera morir Lloré, lloré que esto va corriendo con lo ya, Manolín En gran Manolín Garbe de Cádiz, de La Viña, que grande, que grande Saludo, paso doblito Y más, el próximo día, una fotito aquí, una fotito Una fotito aquí, colgadita, puesta en la pared Que yo entre aquí y yo diga, mi maestro, este es mi mentor Increíble Manolín, muchas gracias Manolín, muchísimas gracias Vale, taseamos aquí, porque si no después nos liamos todo Taseamos, vídeo Manolín Performance, performance nueva, que entre Isma la performance Lo de siempre, lo de coger la pizarrita, me encanta lavado Performance, atención al título de la performance Que estás dando que hablar, estás dando que hablar Y es obligada, es obligada Es increíble Señores Lo del pollo macho, ¿vale? Lo del pollo macho, señores Esto es, no, no, no No lo guardo porque lo voy a hacer desde aquí, con la tablita, ¿vale? ¿Qué ocurre, señores? Todo grupo en carnaval Todo grupo en carnaval Tiene un pollo macho Tiene un pollo macho El Sofio tiene un pollo macho Diego tiene un pollo macho El Sucio tiene un pollo macho Ariza tiene un pollo macho Todos tenemos un pollo macho ¿Qué pasa? Que ninguno es Xanol Yerbe Ninguno es Xanol Yerbe Ahora, que un tío te da un premio, no Porque un tío hace una letra Un tío hace una música Y es el autor Después está el caja Está el bombo Y es verdad Cristiano Ronaldo estaba en el Madrid Pero también estaba Modri Y estaba Casimiro Había más gente Es un equipo Es un conjunto, señores Es un conjunto ¿Eh? Moraleja de todo esto El bombo de Diego Es Casimiro ¿Eh? Y a Raf A Raf no es nadie A Raf no es nadie Que me voy a meter en un lío ¿Vale? Cerramos sección del pollo macho Isma ¿Eh? Abuelo, no, 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 no Te me olvidabas, señores Te me olvidabas Porque ahora La gente Los telespectadores de Carnaval TV Nos hacen el trabajo Nos están haciendo el trabajo de ellos Atención al revuelo Que ha generado Lo del pollo macho Que entre la primera foto Isma Pues ahí quedó Un pollo macho Y un tío haciendo La primera La primera foto ¿Vale? Que entre la segunda foto Por favor, Isma Que entre la tercera foto Isma Esto es uno para Tercera foto Que entre la cuarta Isma Y ya para rematar Ya el remate de los tomates No foto Que entre el vídeo Isma Zofri Una sirigota requiere Por lo menos a mí Hacer reír Hacer reír Hacer reír Te falta Y sabes lo que le falta Que yo siempre lo digo La diferencia para mí De la sirigota de Camasito Y la sirigota del Zofri Es que Este lleva un pollo macho El chiquitito Lleva un pollo macho ¿Tiene un nombre Del pollo macho? Sí ¿Te parece rígida? Lleva un pollo macho El chiquitito Lleva un pollo macho Pues ahí quedó Ahora sí Ahora sí Cerramos la sección Del pollo macho Me río Porque esto es un despiborre Cerramos Isma Y le vamos a dejar Vamos a dejar Que yo me tome un respiro Me tome un respiro Con la sección Del chumedio Que entre el paso doble Del medio Isma Amigos En Carnaval TV Que TV Una nueva prueba Vamos a ello Cuando se une La dulzura del medio La dulzura Y la potencia del chupi La fuerza Chumedio Chumedio Sí Chumedio Chumedio Salía Una noche más pensando Como todos los años Caminito del ensayo Salía Con cargos de conciencia Porque me había chocada Cuatro cosas la parienta Y hasta bien de tanto callondeo Que llevas no sé qué tiempo Que coges la puerta Por tus cuentas Y no te sientes la mesa Hallarla mientras comemos Qué tiempo hace ya Que no te acuerdas De la niña de tus ojos Mira duermes con un cuento Con lo que tú has presumido De padre Qué tiempo hace que ya no juegas Ni a dos Con boi ni a los comanchés Ni le preguntas Por la tarea No te estás dando cuenta Cuando llegas aquí A las tantas Que el beso que me das Adoró mi la Me llega al alma Y pienso en mi interior Que tendrá la comparsa Que me roba tu amor Hasta que ya le da la gana Yo no te iría a decir Nunca que te retire Pero ten más miramientos Y que nunca se te olvide Que yo cuando te dije Si hasta que la muerte Nos separe Que contigo iba a cumplir En vez de años Pues ahí quedó Ahí quedó la letrita De nuestro amigo medio Que ya nos explicará Cómo lo hace Porque yo me pongo En el fregadero de mi casa Y a mí no No me sale No me Igual no Vale Hoy vamos ya con el invitado Invitado hoy especial Invitado Compañero en esto Del medio Del medio No del medio Que ha cantado la letra No del medio de comunicación Hoy está con nosotros Ambrosio Ramírez Me ha conocido como Ambrosio Ramírez ¿No Ambrosio? Ambrosio El de la radio Ahora el de la radio No tiene mote Ambrosio se quedó Ambrosio el de la radio No es como la gente El carnaval que dice Es sofre, es sucio Sí, sí Yo nunca, nunca Me pusieron ningún mote Así Guay Te pones un mote chungo Tuviste mote chungo No, no Tampoco Por eso te digo Ni chungo Ni Bueno, mejor así Mejor, mejor Y hago un Ambrosio bastante ¿No te gusta tu nombre Ambrosio? Ya sí Con el tiempo sí Pero todo en plan Me ha tenido que gustar Me ha tenido que gustar Obligado Vale Ambrosio Antes que nada Felicidades Cumplimos año 30 años en la radio Gracias 30 años de Radio Juventud de Conil Así es Ya son años Muchos años Yo no he estado los 30 años Pero sí llevo ya más de 20 años Y bueno, mucha gente que ha pasado por ahí Ahora lo vamos a celebrar el sábado 20 En una gala especial que vamos a realizar allí en la Casa de la Cultura Con un espectáculo muy bueno luego de teatro Hombre, para poner un poquito en valor estos 30 años Claro que lo tiene, lo tiene bastante Que hay que hablar un poquito de la radio De lo que ha significado para Conil Yo creo que cualquier cosa en la vida Que dure bastantes años Como son 30 años Es para... Tiene un mérito Es como Cibión Gente que llevan años Y esto es de valorar Ambrosio Sí, hombre, claro Siempre, ¿no? Siempre hay que... Y luego Viendo la labor que hace Radio Juventud de Conil No es porque esté yo Ahora estoy yo Pero antes han estado mucha gente Muchos colaboradores Bueno, y han pasado infinidad Luzando De personas, ¿no? Cada uno poniendo su grano de arena Vale, Ambrosio 30 años ¿Anécdotas cuántas? Anécdotas muchísimas En plan graciosas Graciosas muchas Porque los medios siempre han sido cortitos Y entonces mucha imaginación al poder Mucha imaginación Cuéntanos porque yo ahora mismo Que me he metido en todo el enrollado este En un mes o poco que llevo Ya tengo unas pocas Ya tengo unas pocas para contar, ¿eh? Ya tengo unas poquitas Ya tengo unas poquitas Pero cuéntanos unas en que tú digas Oye, pues Fue buena Que recuerde De anécdotas de la radio ahora mismo Te voy a contar una de carnaval Que me viene a la cabeza Que Estas satisfacciones que te da, ¿no? El poder estar en un medio de comunicación Y la radio que nadie te conoce, ¿no? Me ha venido a la mente esta anécdota Y ocurrió Hace un par de años En el concurso de Conil De De carnaval Llegó el descanso Salí fuera, ¿no? A respirar un poquito Después de la retransmisión Y tal Y total Allí te pones a hablar con la gente, ¿no? A comentar Y Y Escucho a un chaval que dice Hostia, Ambrosio es el de la radio Y se vuelve Y es el El amigo Ismael Él es ciego Y me Me reconoció por la voz Entonces es una de las cosas más bonitas Que a mí me ha ocurrido nunca Se van por otro lado por la punta de aquí Sí Yo también Porque yo a Ismael no lo conocía Vamos, lo conocía así de vista Pero no lo conocía Qué bonito Y él es un amante Del carnaval a tope Y no se pierde carnaval de Copla Siempre oyendo el programa Y que te reconozcan por la voz Así de repente Me acuerdo que estaba ahí El amigo Perola también Y dice Hostia, te ha reconocido por la voz Muy emocionante Un saludito desde aquí a Ismael Qué guay, qué guay Vale, entramos un poquito ya en materia El tema carnaval Ya que lo has introducido tú Ambrosio ¿De qué manera te gusta el carnaval? Es decir ¿Eres un friki? ¿Hasta qué punto te involucras en el carnaval? ¿O es simplemente porque te toca por los medios? A mí el carnaval me ha gustado de siempre Porque yo soy un friki de la música en general Entonces el carnaval me llama Por el tema musical sobre todo De ahí el carnaval de Coplas Del programa Y a raíz de la música Y entro yo en el carnaval Desde muy pequeño Disfrutando de las agrupaciones de Conil Principalmente Y luego ya entrando a disfrutar del Falla Conociendo la... ¿Qué fue primero? ¿Cádiz o Conil? Primero Conil Yo reconozco, tengo en mi memoria Imágenes de Claveles En lo alto de un tractor Como se ponían antes en los escenarios Esto de los remolques Hoy un año Maracán Navar, mi amigo Otra vez para cantar Es diferente la forma en que te siento Claveles Porque el disfraz con que vengo y represento Sin duda Es un trabe en la flor y nada de la vida Que bello es mojer un ramo de alegría Y repartirlo por el mundo no siría ¡Olé, Claveles! ¡Olé, Cacitas! ¡Gracias a ver querido tu amor! ¡Mi penacita! ¡Olé, Claveles! ¡Olé, Cacitas! ¡Gracias a ver querido tu amor! ¡Mi penacita! Y tengo imágenes de Claveles De las comparsas de Diego Guerrero De las chirigotas del Titi También Y el Titi que ha sido vecino mío De la calle donde yo vivía Entonces Eso he estado siempre ahí Tú serás de los pocos que amabas Lo de aquí que lo de allí Cuando tú normalmente Nos aficionamos al carnaval Normalmente Por norma general Al carnaval de Cádiz Y después Yo primero Yo veía carnavales de Cádiz Y todo el rollo Y después me aficioné Al carnaval de Conil De eso yo carnaval de Conil Escucho ahora Yo nunca he escuchado Que me perdonen pero No sé qué decirte Porque yo creo que Muchos nos hemos aficionado Por el carnaval de Conil Sí, ¿no? Porque eres un niño Y estás viendo las comparsas En vivo e indirecto Claro, claro Cádiz no lo veis No, no Antes tampoco había televisión Tantos medios Estaba la 2 De televisión española Que ponía un poquito Del falla de la final Y esto tenía que ser radio La 2 La 2 De televisión española Y no lo ponía entero Que ponía un trocito Un trocito Vale, entonces Como has dicho Del tema musical Eres un friki En plan La música de este Llega, me llega a mí O estos acordes En plan Total Total Yo toco la guitarra Y... Nivel, nivel ¿Qué nivel? ¿Experto? Top? Experto No, aficionado Aficionado No vale Pero entonces Cuando tú ves a Perico Campos Esta gente de Cádiz Que es punteo de Cádiz Tú lo ves Y dices Tú eres capaz De no, no Eso hay que enseñar mucho No llego ahí Pero bueno Todo es ensayo Y todo es querer O sea que Yo porque no me he dedicado Tampoco a la guitarra Porque en un punto Aquí impotente No sabemos No, no, no Tampoco Porque tengo muchas influencias Entonces del carnaval Me voy al blues Y ya rompo ahí Rompo el esquema El blues El blues El card on blues Vamos a decir Pero muchos estilos musicales Y entre ellos el carnaval Claro que sí Y el carnaval tan cerquita Como estamos comentando O sea, tan cerca Que dices tú Esto lo podemos hacer O sea, no hace falta aquí Ser un máquina Para hacer carnaval Toda la práctica en la vida Que Ambrosio ¿Músico favorito de Cádiz? ¿Músico favorito? Me gusta mucho Juan Carlos Aragón Como músico Me gusta como letrista también Me gusta mucho Como músico Martínez Ares No estoy descubriendo Nada nuevo, ¿no? Vale Perdona que te corte Porque yo otro friki del carnaval ¿Te gustan las músicas De Martínez Ares ahora? Las recientes A partir de los cobardes Hacia adelante Con Martínez Ares Me pasa que al principio Me quedo como todo el mundo frío Pero luego cuando Escucho la agrupación No hace mucho Que la volví a escuchar Esta última Y digo Comparsón Comparsón Martínez Ares Como siempre Va innovando Y al principio Pues te desconcierta Pero vamos Llega un momento Donde dices Es evolución del carnaval ¿No? O sea que Te puede gustar más o menos Pero es evolución del carnaval Lo que sí Le reprocho un poco Es que el pasador Le pierde pellizco ¿No? Eso es lo que Vale Los tríos de Juan Carlos Aragón De dos o tres años para acá Los millonarios Este año Tienen más pellizco Es que Juan Carlos Aragón En sus músicas No ha perdido El sello Añejo ¿No? Si lo todo lo digamos No, Añejo Me refiero al pasodobl Que se hacía antes Que a mí también me encanta Me encantan las músicas De Ripoll Me encantan las músicas De Martín También Tiene ese sello Añejo El Noli ¿No? Uff De pie cuando hablemos Del Noli Señores Esos son los pasodobles Que funcionan Te cantas un pasodobl Están los bellitos de punta Y ya Fácil Fácil Pero es verdad Que a lo mejor Antonio Martínez Por el tema De evolucionar De buscar cosas nuevas Que también hay que hacerlo A lo mejor ya El pasodobl Lo termina Perdiendo Como decimos De manera No llega tanto ¿No? Suele ocurrir Es lo que le están Reprochando Muchos aficionados ¿No? Y yo por un lado Lo reprocho Pero por otro lado También entiendo La evolución del carnaval Y del músico Entonces lo comprendo Perfectamente No puedes estar haciendo El mismo pasodoble Toda tu vida Tienes la posibilidad De crear cosas nuevas Vamos a crear cosas nuevas Algunas gustarán más Y otras menos Pero bueno Lo importante yo creo Que no irse demasiado Del sellito añejo De lo que es el pasodoble Está bien la evolución Pero no perder la raíz Y hablamos de estos carnavaleros Porque de alguna manera Yo entro seriamente Con Martínez Are En el carnaval A mí me atrapa Su manera de entender El carnaval El carnaval de antes Te gusta Pero cuando eres joven Pues tiendes A algo nuevo Y llegó Martínez Are Y ahí nos metió A todos en el saco A toda la generación mía Desde luego Desde luego ¿Con qué comparsa De Martínez Are Dijiste tú? Pues muero Muero Aquí hay que morir Desde el principio Desde que empezó Con Calabaza Incluso antes Se avanza en el 21 Luego tú vas ya Creo, creo Como aficionado Conforme vas creciendo Vas también escuchando Otras cosas Los comienzos de Martínez Are Pero luego ya te pones A escuchar a otros autores Que si Villegas Que si Paco Alba Que si En fin Todos los grandes De la comparsa Y de la Y de la chirigota ¿No? Pedro Romero Por ejemplo Que sé Todos tienen Un sello característico Y han Evolucionado en su momento Dentro de su generación Claro Entonces cada uno Destaca la que ha vivido Y la que le ha llegado Claro Lo que tú has dicho Porque a lo mejor ahora Los piratas nos encanta La milagrosa nos encanta Pero en su momento Los piratas La acusaron por primera vez Y la gente Uff Pirata ¿No? Bueno Lo de los piratas Concretamente fue un pelotazo Es verdad que he leído El ejemplo Siempre decía Que tenía una querida Una duquesa para él Que le gustaba Llegar por la madrugada Pa' tenernos a su merced Su merced Y lo he matado A mi Juan yo lo he matado Por haberme maltratado Por sentirme una perra Por hacerme una vieja Con cuarenta y pocos años Y lo he matado Y lo he matado Y lo he matado A mi Juan yo lo he matado Y en mi alcoba lo he dejado Con mi llanta Y sus labios Un cristiano pido yo Que conmigo no la vio Quien me paga este dolor Y la pena de mi cielo Así que ya sabe usted Haga lo que haya que hacer Póngame un lazo al cuello Porque por primera vez No tengo, no tengo tiempo Pero bueno, ha habido cosas ahí de Martínez Hárez Un poquito más extrañas, ¿no? Como sonrasillas Que costaba, ¿no? Entrar, ¿no? Zombi Pero bueno, luego... Ya, por todos años ya, zombi Estoy hablando ya de años atrás, ¿no? Uf Pero bueno, la evolución del músico A mí me encanta Martínez Hárez Porque es una persona que no se queda atrás Busca evolución Porque los aficionados somos muy exigentes Queremos siempre algo nuevo y bueno Pero algo nuevo y bueno es complicado Me pueden dar algo nuevo Pero bueno, que coincida las dos cosas es complicado Pero oye, es arriesgado A mí me gustan las apuestas arriesgadas Está bien Está bien Vale, hablamos de Cádiz Martínez Hárez, Juan Carlos Aragón Grandes músicos Conil ¿Qué digas tú? Este tío hace unos pasos dobles Hace una cuarteta de pupurría Hace una música de cumplir que me gusta ¿Quién te atrae a ti aquí más en el pueblo? A mí me gusta como músico mucho Spobin ¿Cristóbal, no? Cristóbal tiene una manera de... Paso doble del año pasado de Regreso al futuro Para mí... Maravilla Muy bonito Muy bonito Te lo dice a él personalmente Y él ha estado siempre ahí detrás, ¿no? De las comparsas del Cojo Siempre un poco a la sombra Pero... Con muchas colaboraciones Era Spobin, era Spobin Y Spobin yo creo que es uno de los músicos Que a ti más... Por hoy que con él destaca, sin duda Está ahí Ambrosio Y aprovecho para decírtelo El hijo de Juan Muñoz, Emilio Muñoz Que hizo la letra de la comparsa juvenil Infantil el año pasado Cuidadito con el niño Muy bien Me encantó además la música que sacó Cuidadito que viene jugando fuerte Hay carnaval en el pueblo Hoy en día afortunadamente sí Tenemos un carnaval fantástico hoy en día Yo que ya he vivido otros carnavales Desde luego hemos pasado carnavales chungos De pocas agrupaciones Lo mínimo que digas tú Una Lo mínimo una Creo que fue en el 2001 Creo que fue Camino Largo Que sacó Era Juan Jesús con Los chavales del té Los chavales del té Y ya está Y ese año creo que sacó una charanga también Juan el Campanero Ese fue el carnaval que tuvimos Entonces En cuanto a agrupaciones se refiere Estamos hablando de agrupaciones Estamos en un momento Y claro, es muy triste, tío Tenían que venir las agrupaciones de vejera Hacer carnaval aquí Para que haya un poquito de ambiente En las calles En los escenarios Una agrupación, cuidado Vale, ahora tenemos Tenemos Diego, Rufi, Sofri Y la mía Son cuatro chirgotas Con parsa está la de Sergio Cácero de Ariza Que van dos Las niñas tres Que a lo mejor este año no salen Y la de los niños cuatro Con parsa juvenil Y lo que no tenemos es coro y cuarteto Vamos, sí El coro hemos tenido Coro Es sanquero, ¿no? Hablamos las horas Y es una pena Es muy difícil Date cuenta que Conil En carnaval Somos cuatro gatos En realidad ¿Hay afición en Conil En el carnaval? En Conil hay afición Pero muy poca En realidad Muy poca No nos podemos comparar Con Cádiz, lógicamente Pero sí nos podemos comparar Con Barbate Barbate hay diez peñas De carnaval O sea, yo tengo amigos en Barbate Que ahí viven el carnaval De una manera tremenda Vale, diez peñas Pero ¿cuántas agrupaciones? Bueno, luego Es que a ver Ha habido años allí en Barbate Que han salido Doce agrupaciones O sea, con Barbate Si nos podemos comparar Y la afición de Barbate Es tremenda Al carnaval Con Ir Entonces aquí en Conil Pues somos los cuatro Que hacemos carnaval Bueno, los que hacéis carnaval Y los que estamos en el carnaval Y luego la gente lo disfruta A su manera Y en pleno carnaval Sí Si hay gente Que lo va disfrutando Pero que en realidad Somos cuatro gatos Ya La verdad que Hoy en día más Hoy en día más Podemos decir que el carnaval De Conil Goza de buena salud Goza de buena salud Ah, que veo Vale Una pregunta Que viene Ambrosio Ramírez Al programa Y es una pregunta obligada Por mí Más que nada Porque yo me gustaría Hacérsela Abrosio Agrupación favorita Que tiene Ambrosio de él ¿Cuál es tu agrupación favorita? De Conil Agrupación de Conil Pero de hoy en día O de la historia Del carnaval de Conil Me importa hoy en día Que estoy yo Hoy en día Hoy en día Hoy en día en comparsa Lo tengo claro En comparsa Esta es la comparsa de Arisa Que ha dado un subidón tremendo Se ha entendido en Conil Que hay que trabajar el carnaval Si queremos Abrirte un camino Claro Si queremos Llegar un poquito más allá No quedarnos solamente En los cuatro escenarios Que es El carnaval de Conil Pues hay que Hay que trabajarlo Es que el carnaval No es una cosa A lo mejor antiguamente No se exigía O se exigía menos Pero hoy en día El aficionado exige Entonces O haces una agrupación Callejera Que a las agrupaciones Callejeras no se le suele exigir Te ríes Que vaya un poco graciosa Y poco más Pero ya si te pones A hacer una agrupación Ya en serie Llamámosle oficial Ahí hay que trabajarlo Porque el aficionado Está ahí Y ya sabemos Lo que hablamos De la evolución Que esto Y ellos que van a Cádiz Todo el rollo El teatro en Cádiz Se ha puesto ya El mínimo detalle Se cuida el mínimo detalle Entonces yo sé El trabajo que tiene Una agrupación El trabajo que le meten Esta gente La comparsa de Ariza Es increíble A ellos les cuestan El dinero Les cuesta Horas de De quitar a su familia Su trabajo A todos Porque están Completamente dedicados Para que la comparsa Suene Para llevar Un buen producto Una buena comparsa Al falla Y que haga un buen papel Vale Y ahora Ambrosio Adentramos un poquito Más en la comparsa de Ariza Ya que estábamos ¿Qué es lo que ve Ambrosio Que diga El pasito a cuarto No llega porque Creo que fallan aquí O creo que fallan En plan friki ya Que diga tú Es que en las letras O la música Yo creo que Desde hace unos años No le falla nada A la comparsa de Conil De hecho Yo siempre lo defiendo En el programa Y lo digo de corazón Ahí ya De hace tres años acá La comparsa perfectamente Ha podido entrar Incluso antes Ha podido entrar en cuarto Entonces me quiere decir Que el nivel Manda allí ¿No? A lo mejor ¿O cómo? El falla en Cádiz Es muy complicado Allí siempre se ha tirado Para los suyos Esto es así No vamos a descubrir No vamos a descubrir nada nuevo No vamos a descubrir nada nuevo Entonces Ha habido Incluso cuando la escribía Sofri Que me encanta Como escribe Cuando escribía la comparsa Ahora vamos a preguntar Por la sirigota Meté Tenían calidad Para estar en cuarto Luego tú veías En cuarto Otras agrupaciones Que a mí personalmente Claro Yo estoy hablando De mi opinión Claro, claro Y me injustos Claro Pero yo creo Que las comparsa Las agrupaciones Te digan algo ¿Qué pasa? Que ocurre mucho Que las agrupaciones Hoy en día Tienen muy buenas voces Una bonita música ¿No? Y esa potencia de voces Como que vende mucho Y la gente Se deja arrastrar Por esas cosas Pero después dice tú Pero escucha lo que está diciendo Está diciendo algo La letra, la música Pero Y está hueca Está vacía No hay nada No hay contenido El carnaval es el contenido A mí todo lo demás Toda la parafernalia Que viene detrás A mí no me interesa Ni la puesta en escena Ni que vaya mejor cantado O peor cantado Me da igual Con que vaya entonado Me vale La historia es ¿Qué me estás contando? Claro Lo demás está muy bien Para engalanar Digamos Toda la historia Pero que no por eso Ariza tiene malas voces Porque tiene un grupazo No, por eso Él se ha cuidado de eso Porque ha llegado un momento Donde veíamos que Oye, tienes que meter voces Porque lo que te están Exigiendo en Cádiz Es que suene A este nivel Y de este nivel Para abajo Ya ni te escuchan A lo menos tú estás diciendo En letra Cosas maravillosas Pasodoles buenísimos Pero allí no te escuchan Ya como el nivel Además allí en el Falla Ahí Tú cuando estás en directo Ves perfectamente Los niveles de voces De las agrupaciones Sale una Que está a este nivel Llega a la otra Y está cantando a este nivel Y ya de tirón Eso es así Entonces el nivel de voces Desgraciadamente Porque yo creo Que no es importante Lo importante verdaderamente Es el mensaje Que se está perdiendo En este carnaval Un poco absurdo Que estamos viviendo Hoy en día En el Falla Se pierde Entonces la agrupación De Arisa Siempre lleva Una letra buenísima Siempre Cuando la escribía Sofre Y cuando la estaban Escribiendo ahora Chapa Y negro Y chapa Son agrupaciones Que llevan contenido Luego te ves en cuartos Otras que no la llevan No llevan contenido Muy bien cantar Mira cómo jugando Sí, sí Canta muy bien Muy bonito Pero ¿Qué me estás diciendo? Es verdad que el tema Ahora tema voces Vende mucho Los cristalitos Y esta gente Que están haciendo mucho daño No hombre Y está bien Que se cante bien Y está bien Que yo no digo que no Pero hombre El contenido Hay que Era un conjunto Y hay que Hay que valorar el contenido Porque yo veo Agrupaciones que Van vacías Porque es verdad Que son muchos autores Los que se presentan Al carnaval Y no todos Tienen algo que decir ¿Sabes? Como ¿Qué hago? ¿A qué escribo? Bueno, si no tienen Nada que escribir Pues no escriben Deja otro que escriba Yo qué sé Pero Habla que es mentira Pero es que el mensaje Es el carnaval El carnaval sin mensaje No es nada Es una canción Es una canción No es carnaval Para ponerte una canción Te pones al bisbal O a cualquier otro Pablo Arborán Que no dice nada Y canta muy bien Que vale Ya hemos hablado De la comparsa Del mundo De las parándulas De la comparsa Hombre Hemos hablado De la comparsa Quiero también citar A Sergio Que yo soy fan De Sergio A él se lo digo Cuidadito Con Sergio Hizo con las niñas El mejor pasodoble Yo creo De los mejores pasodobles Que se han hecho Aquí en Conif ¿De la peña Me está hablando De la peña El de la hostelería Ese dio en la llaga Y cuando un pasodoble Da en la llaga Queda Y ese pasodoble Yo soy fan De Sergio Desde entonces Que bonito está mi pueblo Al llegar la primavera Regresan nuestros atunes Y las playas Se nos llenan Hay que preparar La villa Para el turismo Todos los lujos De detalle Que es de lo que Aquí vivimos Cuando lleguen Los turistas Que vengan Bien preparados Que con hila Hay que pagarlos Por esas vistas Al mar Con nuestras playas Sin igual Si quieres Buen trato Sol Y buena comida Disfruten De nuestra oferta Porque es variada Que si hago el agosto Me iré a Punta Cana Al final de temporada Que hasta viene Sin vergüenza Que se aprovecha Que el verano Que el verano Es el alivio Que es el único respiro Para el currante Porque es la única manera De echar su familia alante A ver si le gusta Del trato Son doce horas Trabajando Sin día libre Y seguro Solamente cuadro No me pidas Ningún derecho Que yo aquí A la mínima Cojo y te echo Con todo lo que Yo he currado Para montar esto Anda y no colgarse Más medallas Que a tú Ni redinto Y hacer la jornada Por el culo Niño Con esto Eres la cuna Del turismo Y siempre comer Los mismos Y ahora El año pasado Sacó ya una buena comparsa Y bueno Su primer año Tiene todavía que continuar Y bueno Ese año va al falla Yo que he tenido Privilegio De ir a dos Creo ya A dos ensayos De Sergio Cuidadito Cuidadito con Marcabruz Cuidadito con Marcabruz Que es una comparsa Que viene ya Que ha dado un saltito Más de calidad Hombre Sergio tiene pluma Tiene pluma Cuidadito Vale Alguien más Antes de la cirugota A su prasa Ya de comparsa Los niños Que van a dar el salto A juveniles Este año Bueno los niños Han hecho un papel fantástico Juan Muñoz y compañía Porque son muchos Los que están ahí detrás Están haciendo un trabajo fantástico Porque es que eso es Cantera pura y dura Pura y dura Pero además con calidad Y muy bien hecho Un trabajo Con todos los padres Porque los padres Son muy importantes En estas cosas Que están apoyando eso Me parece una cosa preciosa Lo que están haciendo Digno Digno Yo me emociono muchísimo Cada vez que veo a los niños en escena Recuerdo aquella lágrima Que le salió En la actuación Al churrero Ay que bonito Que bonito el churrero En escena Me acuerdo que Todos con los medios de punto Emoción Eso es muy bonito Entonces En comparsa Estamos de categoría Vale las niñas Este año Eso las niñas Las niñas también Ya le costó el año pasado mucho La verdad Le está costando Le está costando De todas formas Sacaron muy buena La comparsa Aquella de La primavera La primavera La primavera A mí me encantó Yo creo que al nivel De algunas agrupaciones gaditanas De mujeres Yo creo que Moi hizo un trabajo espectacular Precioso De música De letra Todo Bueno Yo creo que se juntó Sergio con la letra Moi con la música Que es increíble Las niñas ese año Cantaron de categoría Y primer año Que entraron a la final Después de cuatro años Creo que llevaban Y primer año Es complicado Para las agrupaciones femeninas Siempre Hoy en día Es un tema Que está hoy A la orden del día Pero ellas están ahí Eso lo malo Es que no Continúan No tienen tampoco Un letrista fijo Que esto también Es muy importante En las agrupaciones Tener autores fijos Los autores fijos De las agrupaciones Hacen que las agrupaciones Prosperen Efectivamente Si no tienes que estar buscando Uno, otro Este año Me escribiste el otro Entonces ahí Se pierde un poco el hilo Pero bueno Es muy complicado Yo espero que se animen Al menos que saquen una Para la calle Para la calle Una cosita así Ojalá Ojalá y no la perdamos Vale Aprovisión Vamos con la chirigota Está demorando Está demorando un poquito el tema Chirigota Coméntanos un poquito Vamos a ver Chirigota Favorita Chirigota Favorita A ver Yo tengo dos chirigotas Que están al mismo nivel Que son Claro No me vale A ver No me puedo mojar En ese sentido Porque sería coherente Con lo que pienso Si digo una Es absurdo No puedo elegir En este sentido Porque veo que los dos Tienen Cada uno tiene su estilo Y cada uno trabaja De una manera Y cada uno tiene Una calidad Al mismo nivel Es lo que estamos viendo Con el chica machito Claro, claro Pero yo opino igual Está Diego Y está Sofri Al mismo nivel Vale Pero Yo tengo un estilo De carnaval Yo me decanto Por uno O por otro Entonces Es como Juan Carlos Aragón Al mismo nivel Pero yo prefiero A Juan Carlos O a Martínez Ares Entonces Yo puedo elegir Yo puedo decir Que después yo escucho Al Sofri Escucho a Diego Pero puedo decir Me decanto más por esta Por el estilo de couplet Por el tepo Por como hace el popurrí O por como ¿No? Ya, ya, ya Yo en este caso De verdad que no puedo decírtelo Porque Igual que te he dicho Que la comparsa Lo tengo muy claro Pero en esto De la chirigota Por un lado Por un lado está el Sofri Que ha hecho una Está haciendo un trabajo tremendo De pulir ahí Las voces que tienen Para llegar al Falla Hacer un buen papel Se lo está currando muchísimo Y está haciendo un buen papel En el Falla Que eso es complicadísimo Gusto de primera Gusto de primera Y por otro lado Está Diego Que es un artista Diego Yo conozco a Diego Desde hace ya mucho Y Diego Siempre ha sido chirigotero Diego tiene Una pluma chirigotera tremenda Diego Te pones a escuchar Sus golpes En la chirigota Y te quedas asombrado Como de un año a otro Te vas sorprendiendo Con cosas Con ideas Increíble Con los tipos Y musicalmente Ya que tú eres Bueno, musicalmente El tema de Paso Doble De Diego, por ejemplo Bueno, musicalmente Está Diego Nos hace la música Al complejo La hace Diego Sí Y el Y la del Sofri La está haciendo Es Podín El tema de Paso Doble Bueno, musicalmente Quizás sea más completa La de Sofri Quizás sea más completa Pero bueno En realidad Son dos propuestas Diferentes Porque por un lado Una va directo Al falla Y otra Está pensada Para Conil Y una Va a destacar Mucho más La letra Y la idea Que puede ser La de Camacho La de Diego La de Diego Va con la idea Más localista Y la letra Más localista Y sabe Sabe cómo hacerlo Sabe cómo llegar Sabe cómo dar Se lo consigue cada año Él siempre Tiene sus dudas Porque todo Todo artista Tiene sus dudas Esto va a gustar Este año No le gustará Eso es así Después de tantos años Y siempre gustando Dirás este año Te sorprende Te sorprende Y la apuesta De Sofri Es una apuesta Intentando Sacar lo máximo Posible De todo De la música De todo lo que pueda explotar Para que Para que guste más La grupación Que llegue a Cádiz Porque es que estamos hablando De que uno Es un proyecto para Cádiz Y otro para Totalmente Podemos decir Que Yo lo digo mucho Podemos decir Yo lo digo mucho Podemos decir que Sofri cuenta con ese handica A la hora de ir a Cádiz En el concurso de Conil Sí Sí Le pesa Le está pesando Ir a Cádiz Siempre pesa Siempre ha pesado A todas las agrupaciones De Conil Que han ido a Cádiz Como luego no vengas Con buenas críticas Te pesa Te hunden aquí Pero a lo mejor No Porque aquí hay mucha mala leche Hay mucha mala leche Se hunde a la gente Y se hunde Y se hunde Y se hunden Porque un tonto En el diario Te ha puesto una tontería Una tontería Que Alemania te ha escuchado Y el que te El que te Viene aquí Llega Conil Un tío Que a lo mejor No te ha visto Pero ha leído En el diario Que pone Afinación Y ya Pum Te hunde Con el carnaval Pasa una cosa Muy interesante Hay que ver también Desde fuera Cómo se comporta la gente Está la gente Que le gusta el carnaval De verdad Y está la gente Que no le gusta el carnaval Pero llega el carnaval Y entiende perfectamente Y es buenísimo Te critica A lo mejor No te ha escuchado Siquiera Más mala es No sé cuánto No te ha escuchado Siquiera No sabe de carnaval Nada No oye carnaval Llega carnaval Y es una fiesta Que bueno Agrupa a mucha gente Mucha gente Se apunta Al carro del carnaval Y es como El fútbol Como todo en la vida Como todo en la vida En la barra de los bares El típico derrotista El típico derrotista Que de luego El derrotista Es una figura Que verdaderamente Está ahí Pero nadie es Quiero decir ¿Cuántos pasodobles Se le han cantado Al derrotista? Claro Pero luego yo digo Esto es un pasodoble tirado Porque el derrotista Nunca se va a dar Por aludido ¿Entiendes? Un tío que está en la barra Hablando Escucha pasodobles Hostia Me lo han dicho a mí No Nadie se da por aludido Nadie es derrotista Es un pasodobles derrotista Que tan de moda Han estado siempre Y hoy en día Hoy en día Vamos a dejarlo ya Dejarle ya de cantar Al derrotista Es para nada Es para nada Eso es tirar una letra Vale Pero en este caso Ambrosio Sofri Ha gustado en Cádiz Ha calado Allí en Cádiz Y el primer año Con los once Este año Con regreso al futuro A la hora de venir A Conil No porque no haya gustado allí Sino porque a lo mejor El repertorio La idea Como hemos dicho Es para Cádiz Entonces a lo mejor aquí Hay otro tipo de humor Hay Es totalmente diferente A Cádiz O como Hombre Yo creo que Ahora mismo Siempre le dan El segundo premio Aquí en el concurso De Conil Pero antes de ir a Cádiz Igual Le daban el segundo Yo creo que la de Camacho Llega más Al público en general Tiene un primer Su humor Un primero La despedida creo La despedida Creo Y no sé si alguno más Creo que no Entonces Eso es cuestión de De los braños No solo de la gente Sino de los jurados De aquellos momentos Porque también Esto es cuestión de jurados La gente Tú sabes que la gente Le puede gustar Una más que otra Pero al final El jurado es el que decide La frase típica De el gusto de cuatro El gusto de cinco Que yo no sé Ni cuántos son en el jurado Pero es verdad Que se da la coincidencia De que La chirigota de Camacho Gana los primeros premios Y el Sofri Gana el segundo Y así está la historia Más o menos Yo estoy a ver Si le quito el segundo El primero De los dos Que Vale Ya que estamos Diego Sofri Queda la mía Y queda la de Rufino A ver La de Rufino Se tiene que Bueno La de Rufino Para mí es una chirigota callejera Como también vosotros empezasteis Para mí vosotros Que son dos agrupaciones Que habéis empezado también A la par Y habéis empezado Digamos Con ese toque callejero Vosotros habéis querido Dar un pasito más atrás Más adelante Para haceros digamos Oficial Y ya el año pasado Se vio que habíais currado Un poquito más Que lo habíais tomado Un poquito más en serio La puesta en escena Ese forillo fantástico Que me encantó Y claro Rufino Se tiene que plantear O seguir en esta línea Pero que entienda Que es una agrupación callejera Que una agrupación callejera Al concurso No puede llegar más allá De donde está llegando No puede competir No puede competir Porque volvemos a lo mismo A las callejeras Se le exige poco A las oficiales Se le exige mucho Y si tú vas a un concurso De oficiales Se va a exigir Que vaya bien cantar Que Bueno Traiga un buen tipo Todo 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 El que Además le gusta eso De ir callejero A mi me encanta Que tenga ese estilo Pero lógicamente En el concurso No va a poder llegar más allá Tiene que Si quiere ser oficial Tiene que trabajarlo más Eso es así Si quiere ir un poquito más allá Y si no Si se quiere quedar Como agrupación callejera Pues agrupación callejera Luego hablábamos Que al final Puntúa el forillo Puntúa el paso 2 Puntúa todo Cualquier mínimo Y a mi me encanta Que haya dado el paso Rufino A sacar su propia chirigota Uf Porque él tiene un estilo Que a mi me encanta Escribiendo Compositivo De ese surrealismo Y de esas ideas Y de esas cosas Que él va sacando De cantarle a cualquier cosa A la hormigonera A la Ese humor Me encanta Que es el humor Un poco Que hacía el yuyu Que es uno de mis Favoritos De chirigota Yo lo comparo Con el yuyu Para mí es el yuyu De con él Claro Y entonces Pues eso Él está ahí Decantándose Entre ¿Qué hago? ¿Sigo con mi callejera O doy el paso? Y ahí está Y vosotros Empezaste yo creo Con ese punto callejero Pero ya Queréis un poco Ir más allá Para ver dinero Callejero no Para ver dinero Y claro Y habéis entendido Que hay que trabajarlo Para estar ahí Hay que trabajarlo Toda la vida Hay que trabajarlo mucho Porque es verdad Que Para estar en un concurso Y llegar a una final Como la de Conil Por ejemplo Que te van a venir Agrupaciones de fuera Que vienen de Estar en el Falla Que ya vienen Bien cantada Y tal y cual Pues lógicamente Hay que trabajarlo Pero a mí me encantan Las dos propuestas Y a mí me encanta Es cuestión de gusto ¿Quién nos escribe este año? Este año Paso doble Sergio Cáceres Y presentación Cuple Y por ocurrir La agrupación Al completo A ver cómo sale El tema Muy bien Nos lo vamos a jugar Vale Volviendo un poquito A Sofri En este caso A Diego Gamacho Mejor dicho La semana pasada Nuestro amigo Como habéis visto En nuestra performance Del tema Del pollo macho Dijo Kiko Laral Que Que Tener un pollo macho En una agrupación Un pollo macho Se refería A Sanol Yerbero Ah bueno Claro Daba un premio Daba Daba un premio Que Tener un pollo macho En una agrupación Es daba un primer premio Y dijo Que esto Que Por tener Un ¿Lo diré? ¿O no lo diré? Sí Un cómico Digamos Un tío gracioso Un artista Claro En el Tenía el primer premio En el fe ya adjudicado No tiene por qué Camacho ha ganado Premios Fuera parte de Sin tener a Chano en su fila O sea No tiene por qué No tiene por qué Que es un Hombre Tener a Chano Siempre Un añadido Puede ser un añadido En un momento determinado Pero no tiene por qué Si la chirigota es mala Es mala Chano te puede contar unos chistes Pero si la chirigota no funciona No funciona Yo creo que Hombre Puede ayudar Puede ayudar A la agrupación Tener a alguien Que sea gracioso Claro Para tener al público Pero Pero no No es el caso No es el caso La agrupación O sea La chirigota de Camacho Es buena Porque Camacho Es bueno Componiendo Y al final Es un conjunto Lo que decimos Que es un conjunto Que va a una letra Que va a una música Que cuenta el bombo Que cuenta todo Que es un conjunto De gente Que tiene un trabajo Vale Estamos muy a gusto Aquí con Ambrosio Ramírez Pero hay que dar paso A la sección de moda Vale Que esta es la Sección Chumedio He conquistado Ya media Europa Y ahora se rinden A nuestros pies Sigue el avance De nuestra tropa Y hasta acá Llego el francés Con la estrategia Bien preparada Pa' atacarte Por tierra Y por mar La orden fue A avanzar Y exclamé Oh la la No esperaba Una vista Tan bella Nada vi Comparable Con ella Ni Toulouse Ni París Ni Marsella Por eso Napoleón Nada más que ver Lo pensó Cádiz tiene Que ser nuestro Este rincón Chiquitín Que es como Un moncheri Que dan ganas De comerlo Sin temor A borrecerlo Así es que Napoleón Aquí se coló Con todas sus tropas Buscando a los carapá Pa' pa' que nos escriba Una serigota Una serigota Pues ahí quedó La letra De nuestro amigo Supi Que dice Que se va a poner Pesado Supi De categoría Increíble Vale Continuamos Con Ambrosio Ramírez Ambrosio Ya para terminar Un poquito ¿Qué espera Este año De las agrupaciones Locales? ¿Qué es lo que esperan? Hombre Yo espero Que me sorprendan Que nos sorprendan ¿No? Como Como lo están haciendo Estos años atrás ¿No? Para mí Que haya este carnaval Tan vivo Una maravilla ¿No? Porque Cuando haces un programa De radio Tienes que tener contenido Cosas que contar ¿No? Cuando no lo Cuando no hay contenido Cuando no hay agrupaciones Cuando no hay Entonces Pues te queda vacío Vale Pero ya metiéndonos Una a una En plan Por ejemplo Comparsa Arisa ¿Qué esperas tú Este año De la comparsa Arisa? El Arisa Este año Va a ir Ya el año pasado Fue un comparsón Este año Va a ir a más Siempre Date cuenta Que la progresión De la comparsa de Arisa Es cada vez más Cada vez más Y este año Tiene además Fichajes buenos Como Nicolás Nicolás es la gran voz De Conil ¿No? O una de ellas ¿No? Tiene Bueno La comparsa de Arisa Tiene las grandes voces Digamos Que ha ido seleccionando Y Este año Pues Le va a dar un puntito Bueno Y Bueno Ya me consta Que va a ser un comparsón Va a ser un comparsón ¿Alguna cosilla? ¿Alguna cosilla ha escuchado? No Véntala Pero Tú sabes No en conjunto Va a ser un comparsón Al igual que el año pasado Va a ser que en esa misma línea Y Y esto yo se lo digo a él Esto es cuestión ya de que De que esté para ello Sea tan obvio Que no lo puedan dejar ya Fuera Ya decía Ya el jurado diga Esto es imposible Dejarlo fuera ya Hasta que no llega Porque es que Es algo que Que es cierto ¿No? Las agrupaciones de fuera Se lo tienen que trabajar el doble Para llegar A no ser que lleves una propuesta Que haya calado Porque traigan una cosa así Diferente Como por ejemplo La del La del muerto Esta de Sevilla La del bizcocho Que fue con una propuesta diferente Que cae el tirón Arriesgada Y tal y cual Eso te sube directamente Eso te sube Eso cuando hay una propuesta Que pasó a los de Chiclana También Los Molinas Te sube Los Molinas no llegaron No habían estado nunca en semifinales Y fueron directo a la final Y cantando Si no recuerdo mal Los últimos de cada función Preliminares Cuartos Que dicen la gente Es que me tocó el último Es que eso es lo bonito Del carnaval Esa es la fórmula mágica Del éxito Nadie la sabe Cuando conectas con el público Ya eso va solo Ya el jurado Da igual lo que pueda hacer No, no, no Tiene ya No vale el lápiz Ya el lápiz Ya no vale Esto tiene que entrar Es que eso La gente se vuelve loca Y ha habido muchos cajonazos En la historia Pero luego la gente Se queda aún con esos cajonazos No, no, claro No recuerdo los primeros premios Pero sí los cajonazos Pero eso te digo Las cosas van solas Cuando el tema conecta Del tirón con el público Cuando no Cuando es algo Que va al mismo nivel De las demás Pues las agrupaciones de fuera Lo tienen que trabajar el doble El doble Porque allí en Cádiz Se cuida mucho A su gente Y eso es así Es una realidad siempre Y sigue siéndolo Sigue siéndolo Vale, Arisa Sergio Yo espero que Sergio Me sorprenda este año Mucho más que el año pasado Que este año Además si se está preparando Al Falla Para ir al Falla Pues imagino que van a sacar Un compasón Tienen gente muy buena también En su fila Gente que canta muy bien también Como el medio Supi y medio Ahí va a haber también Canelita en rama Ahí vamos a tener Dos compasones Seguro Qué bueno Al final el que gana Es el aficionado Vale El mundo de la chirigota El mundo de la chirigota Sofri por ejemplo ¿Qué esperábamos de Sofri? Sofri Vamos a ver Sofri a ver Cuál es la propuesta A mí me ha dicho A mí me ha dicho Que viene más Más canallita Creo que me ha dicho esto Más canallita que nunca Yo le digo mucho a él Que tiene que sacar algo Como los Brian Dice Pues te puede gustar El tema de la chirigota Está tan mal en Cádiz Que con que lleves una Si llevas una propuesta divertida Te metes ya en cuarto O sea Tiene más posibilidades Fíjate De entrar el Sofri En cuarto Con su chirigota Que el Ariza Con la comparsa Desde el principio Sí, sí, sí Porque la modalidad Está pues eso Es que Es muy diferente Está complicada O sea La calidad ha bajado mucho En la chirigota La comparsa Está haciendo mucho daño Nuestro gran paisano Paco Alba Ha hecho mucho daño Un poquito Porque claro Ha convertido a la comparsa En la reina Digamos Del carnaval Cuando Realmente El carnaval Ha sido la chirigota Siempre La chirigota El coro Pero la chirigota Ha sido siempre Está en horas bajas Y bueno Vamos a ver Si este año Si la cosa remonta Un poquito Y Vemos a ver Que nos trae Sofri Sofri Ha hecho dos papeles Muy buenos en el Falla Sí Y yo espero que vaya A ese mismo nivel Ojalá Veamos a la comparsa Y a la chirigota En cuarto Este año Lo van a conseguir Yo creo que El Querer es poder Lo van a conseguir Ariza finalmente Mete la comparsa Y conociendo a Ariza Que es constante Y a Sofri Que es un Eso es Todas las constancias El trabajo te lleva Al final Ya llega un momento Donde Por muchos jurados Que Llega un momento Que la evidencia No la pueden Efectivamente Vale Diego Gamas ¿Qué esperamos de Diego? Diego yo espero Una chirigota también Muy divertida Como el año anterior Yo espero A Diego Que me sorprende Igualmente Que Tenga Esas ideas Esas ocurrencias Que Que haces que te rías Cada vez que los ves Que dan trogut Eso es así Luego Las demás igual Yo Es que espero Mucho de De todos Yo espero Mucho de todos Porque veo Que El carnaval en Conil Ha tomado un rumbo Diferente Se ha entendido Que aquí hay que trabajarlo No vale cualquier cosa El aficionado Es muy Crítico Exigente Ya tú no puedes ir A hacer el mamarracho En la calle Y eso no vale No vale ya El ensayar Para pasártelo bien El ensayar Para hacer un trabajo Luego no lo pasaremos bien Pero aquí vamos a ensayar Eso ya se ha entendido Para poder llevar Algo Algo de calidad Al oyente Y al oyente Es que hoy en día Con todo lo que tenemos De internet De ver las agrupaciones Que queramos De echar la vista atrás De agrupaciones Antiguas Ya cualquiera No se queda Para ver cualquier cosa O sea Aquí o me estás contando O me estás diciendo algo Que valga la pena O me estoy riendo contigo Y suene O yo paso de ti Es que eso es así La gente Es exigente Y los autores Pues tienen que trabajar más Eso es así Autores Los directores Todo Y de vosotros Igual De vosotros Yo me espero Un paso más Al año pasado El año pasado Ya dices Un pasito importante Este año Un paso más El segundo premio Paso bueno Ya también De decir Aquí estoy yo Y quiero seguir avanzando Y quiero comerme A las dos chirigotas Que están ahí arriba Sofri y Diego Que son ahora mismo Los que capitanean El candado La modalidad Aquí en Conil Y de Rufino También Yo espero que Rufino También A mí me gustaría Que Rufino Trabajara más La agrupación Yo creo que En el fondo Todos lo queremos Y que Siga en esa línea Su línea Pero trabajando más La historia Para que nos ofrezca Una agrupación Que Bueno Que nos guste más Que suene más Claro Yo creo que Como digo Que en el fondo Todos queremos Que mejore Y que Sume competitividad Que al final Es bueno Porque gana El aficionado Y yo creo que Ahora mismo En Conil Se puede disfrutar De buenas agrupaciones Y de diferentes estilos Esa es la historia Entonces Todo suma Todo suma Se ha entendido De que Todo suma Y de que Bueno Somos una piña Los cuatro gatos Que decíamos antes Tenemos que estar unidos Hay propuestas maravillosas Como el año pasado Esa cooperativa Del carnaval Y eso es Que yo quiero sacar algo Pero me hace falta Letra música Bueno A tal te hace la letra A tal la música Que fue algo muy bonito Y salimos O sea Ese compañerismo Eso no hay que perderlo Luego habrá pamplinas Y esas historias Pamplinas que queden En el tema En pamplinas En pamplinas Que no lleguen más allá Pero a la hora de la verdad Oye echame un cable con esto Es que es la única manera Hay que cuidar El carnaval de Conil Porque el carnaval de Conil Siempre ha sido frágil Siempre ha sido muy frágil Entonces No se puede llegar A la crítica Mal entendida A hacer daño A tirar el trabajo De cinco meses De una agrupación A hacer daño A ir con esas malas ideas De hacer daño Y de Hay que cuidar el carnaval de Conil El carnaval es frágil El carnaval Si te metes A criticarlo A sacar Siempre lo negativo Finalmente Te lo cargas Porque ya ha ocurrido Yo lo he visto eso Yo lo he vivido eso Como hemos tenido años Donde la gente estaba aburría Porque tampoco había Una buena Digamos Un buen ambiente de carnaval No había un ambiente sano Los cuatro gatos estaban peleados Peleaban tres Llega un momento Donde señores Esto hay que remontar Hay que hacer algo Yo lo he pretendido Así desde el carnaval de Copla Desde el programa Intentar Señores Vamos a divertirnos Vamos a hacer Arte, cultura Vamos a levantar esto un poquito Que esto está Luego también La buena propuesta Desde el ayuntamiento De la mesa del carnaval Que bueno La mesa del carnaval Funciona a veces mejor Y otras veces peor Pero Están ahí Esta es una iniciativa Señores Estamos todos Vamos a intentar organizar Esto lo mejor posible Vamos a entendernos En vez de criticarnos Y de llevarnos mal Vamos a entendernos La misma intención Para tener un gran carnaval De eso se trata Yo creo que el que no entienda Eso está ya desfasado Está en otra Se quedó en el siglo XX ¿Sabes? Hoy en día Hay que entender Que estamos En el siglo XXI Y vamos todos a una Efectivamente Vale Ambrosio Ya te vamos a despedir Pero ¿Eres Espectador habitual De carnaval TV No tengo Lo he visto En los resúmenes Pero por qué no lo colgáis En YouTube Hombre esto es Que gola Como lo vamos colgando Tío Ya lo colgaremos Más adelante Más adelante Ya lo colgaremos Más adelante Vale pero ¿Qué opinión te merece El programa Te gusta Lo poquito que ves Lo poco que ves Bien porque está Enfocado al carnaval de Conil Y creo que es una apuesta Importante por destacar Los valores De nuestro carnaval Hay gente que nos compara Y dice carnaval de compra Son cosas diferentes De hecho se hacen En épocas diferentes Yo lo hago En pleno carnaval En plena ebullición De todo Hablamos del falla También Y hablamos también Del carnaval conileño Como no Intentando Ponerlo en valor Y que la gente Lo escuche Cuanto más lejos Llegue mejor Y se consigue El programa funciona muy bien A través de internet Tenemos muchos oyentes Ya desde muchos sitios Son 15 años Ya con el programa Y Ahora hacemos la mitad La mitad Pero bueno Quillo es un comienzo Un comienzo Y a mi me parece Muy bien Todo el carnaval Que se haga Es una apuesta Es un apoyar A la fiesta Efectivamente Yo creía Que hoy va a ser un programa Aquí Digo yo Es un programa Y no es esa ya Pero llegamos 11 ya Hoy es el 11 Y es poquito a poco Muy bien Te queda mucha gente todavía Queda mucha gente Porque tienes que tirar También de los De los viejos Que están ahí Que tienen mucho que decir También Y colararlas Y aprovecho ya Que Ambrosio Nos lo ha dicho Que el próximo en venir Será Rafael Carretero Rafael Carretero Un grande de las fiestas También Vale Ambrosio Un placer Pacer charlar contigo Y nos vemos Por el carnaval Igualmente Venga Gracias A los telespectadores De carnaval Tiviki TV Nada Decirles lo de siempre Que disfruten Lo que queda de semana Y como no Que hagan mucho carnaval Sí Porque la gente Me quiere a mí Vamos a seguir Y más El próximo día Una fotito aquí Una fotito Que aquí Aquí Está una fotito aquí Corgadita Puesta en la pared Que yo entro Vale Han entrado Estoy impresionante Yo estoy memorizando Los vídeos Que esta mujer va a poner Increíble Cadi Te quiero Guapa No tiene mote Ambrosio se quedó Ambrosio el de la radio No es como la gente El carnaval Que dice Es soft Es sucio Yo nunca Nunca Me pusieron Ningún mote Así Guay Esa potencia De voces Como que vende mucho Y la gente Se deja arrastrar Por esas voces Pero después dice Pero escucha Lo que está diciendo Está diciendo La letra La música Y está hueca Está vacía No hay nada El carnaval Es el contenido A mí todo lo demás Toda la parafernalia Que viene detrás A mí no me interesa ¿Qué TV? Carnaval TV En Conil TV